La verdad es que es un día muy emocionante. La verdad es que es un día muy emocionante. La verdad es que es un día muy emocionante. La verdad es que es un día muy emocionante. Sí, exactamente. Nos permite dar muchas prestaciones que no podíamos dar, ya que las obras sociales están sufriendo muchísimo esta economía. Así mismo sabemos todos que azota todo, tanto al trabajador y también lo sufren las obras sociales porque los costos se van cada vez más alto. Y bueno, también lo que sí nos permite esto es que mucha gente está creyendo en UON porque está viendo. Yo cuando ingresé en el 2016, fin del 2017, no llegaba a 12 familias que tenían la obra social de UON y hoy estamos arriba de las 280 familias. O sea, te estoy hablando de más de 1.500 personas que tienen la obra social de UON en las varillas y la zona. Creo que la hicimos crecer un montón y más este último año cuando nos autogenereciamos que nos permitió abrir atención en lugares donde UON eran malas palabras. Yo creo que estamos dejando a la UON y a las varillas en lo más alto, que es lo que apuesta uno. Muy bien. No sé si vos o alguno de los muchachos, ¿cómo hicieron para obtener? Porque yo sé que estoy viendo, estoy viendo un consultorio, pero está presentado con todo lo que va, con lo que significa esto teniendo en cuenta la inversión necesaria para la odontología. ¿Cómo? ¿Cómo consiguieron los recursos? Sí, tal cual, ¿no? Bueno, yo soy Carlos Giurda, tesorero. Como decía Gaby, que nos empezamos a autogerenciar hace más de un año. Bueno, tratamos de hacerlo de forma muy responsable, porque la verdad que manejar una obra social no es soplar y hacer botellas. Entonces, más una obra social sindical como la nuestra, que fuera una prepaga, enseguida te aumentan la cuota y vos tenés fondos para hacer cosas o atender, darle prestaciones a la gente. Lo nuestro es sindical, solamente dependemos de un porcentaje del sueldo del afiliado y con eso tenemos que estar al nivel de prácticamente otras obras sociales que muchas veces te dicen y pero aquella me cubre, nosotros cubrimos todo lo que cubren las otras obras sociales simplemente con ese aporte, un poco de la patronal y otro poco del afiliado. Así que no es una tarea fácil, hay que hacerlo responsablemente para poder después, esto es fácil inaugurarlo, pero después hay que llevarlo adelante. Todo genera gasto, porque esto no es un ingreso que vos saques frutos o confines de lucro. Esto es totalmente solidario para el afiliado. Así que la verdad que estamos tratando de administrarlo correctamente, como corresponde. Muy bien. ¿Hay fondos que vienen de UOM Nacional para poder hacer el consultorio? Nosotros tenemos una recaudación propia que va a UOM Nacional y viene devuelto con un 20% menos. UOM Nacional se queda con un 20% de nuestra recaudación, obviamente para administrar todo lo que es UOM a nivel nacional y nosotros, lo nuestro es lo que queda, ¿no es cierto? Con eso nos manejamos. Pero muy bien. Bueno, y entre lo que tuvieron que hacer fue consultar y buscar la profesión aledonia para el trabajo. Sí, yo soy Mauricio Rostaño, secretario adjunto y a su vez a cargo de la obra social, hace ocho años. Sí, la verdad que fue, el tema de la odontóloga es un tema muy especial porque son profesionales, la verdad que son profesionales muy bien pagas en el tema privado. O sea, es muy difícil conseguir lo que es odontólogas en el tema sindical por el tema del círculo odontológico, que no las dejan trabajar en las obras sociales sindicales. Ese es un tema que ocurre en toda la provincia de Córdoba. No solamente, en todos lados está ocurriendo esto. Y bueno, la verdad es que sí, nosotros le agradecemos a Luz Mila que puso toda la buena onda, todo el apoyo. Y bueno, es como dijo Carlos, nosotros acá tenemos todo de última tecnología, compramos todas las cosas de última tecnología con una inversión de 25 millones de pesos. ¿Por eso? ¿Qué comprar? No, todo, se empezó de cero. Acá se empezó de cero, bueno, empezamos con el tesorero, el que había que pelear la moneda, pero se empezó de cero. Esto estaba diseñado para el salón de fiesta. Bueno, se decidió, como la gran demanda, como dijo Gabriel, de tantos afiliados, la gran demanda es odontología. Y usted sabe que el costo de odontología es muy caro, entonces, ¿nosotros qué decidimos? A ver, cerrar todo, y sí, buscar, buscar, se empezó de cero, se abrió el ventanal, se buscó el sillón, que es lo más caro de lo que es el tema de odontología, y bueno, después lo que es cerámico y todo eso, se buscó precio. O sea, todo hecho con aporte de los afiliados. Por eso quiero que en las varillas sepan que esto es con el aporte que hacen ellos mensualmente, que no es fácil, no es fácil, llevar a, como dijo Carlitos, llevar adelante en una obra social y menos sindical, porque nosotros acá le estamos brindando odontología de primer nivel a bajo costo. Entonces, yo quiero que la gente de las varillas reconozca todo esto, más que todo el esfuerzo que hacen Gabriel y Aldo todos los días, porque, como dijeron ellos, en las varillas no había nada, no había nada. Y bueno, desde 2016 hasta ahora, yo creo que un camping, un consultor odontológico, un salón de acto, se está renovando todo lo que es el centro de capacitación, que eso más adelante, con suerte, no sé ahora, dentro de cuatro años que va a pasar, pero bueno, eso es todo esfuerzo, tanto de la comisión directiva y ellos que están acá día a día con el afiliado y peleándola en un contexto que no es fácil. El nombre del consultor odontológico es Juan Carlurán, es un humilde homenaje que le hicimos de parte de esta comisión y del cuerpo delegado y de la gente de las varillas. Juan, más de 30 años delegado de la firma local, ya jubilado, y desde 2016, cuando nos empezamos a formar, 2015, siempre estuvo atrás nuestro y fue nuestra primera guía, porque cuando llegamos con Aldo, yo soy de fundición de Pauni y el de mecanizado de Pauni, éramos operarios de máquinas, o sea que pasamos de una fábrica a la conducción de un gremio y bueno, vinimos con las ganas de brindar los mejores beneficios y de ayudar al trabajador en lo que uno puede y bueno, nos encontramos con esta persona que eso nos permitió a Juan de conocerlo y que siempre estuvo con nosotros y siempre nos ayudó. La verdad que a mí y a mi compañero Aldo siempre nos guió un montón y nos sirvió un montón su consejo y todavía ahora le preguntamos cosas a él y nos sigue guiando. Así que creo que era importante que este primer paso grande para nosotros, este consejo... No esperaba, ¿no es cierto? En ningún momento esperé ver una placa mía puesta en un consultorio o a la entrada o en alguna... Yo simplemente hice lo que quería, lo que me gustaba. Ayudar, colaborar. Como decía Gaby recién, yo entré en el año 84 en LUCAL cuando comenzó, viste, la democracia, que vuelve de nuevo después de la época oscura negra que tuvimos que vivir. Me eligen como delegado. Me eligen como delegado ahí y ahí quedé, quedé como delegado hasta que me retiré. Así que me retiré en el año 16, calculen, del 84 al 16 estuve ahí. Así que siempre hice lo que yo quise, lo que a mí me gustó, colaborar con uno, con otro, buscar la... la forma, viste, de que alguien se llevara la solución. Así que, bueno, con ellos lo mismo. Cuando ellos comenzaron, yo comencé con ellos, viste, ayudándole de una manera, de otra, lo poco que yo sabía, lo que... lo que se podía hacer, viste. Así que, bueno, hoy me siento muy emocionado, muy orgulloso de estar, de estar con ellos, seguir colaborando y ayudándole hasta donde pueda. Pero mire, qué bien. Muy bien, qué lindo. Bueno. Bueno. Hola, la doctora. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Luzmila. Soy de la localidad de Las Varas. Bueno, los chicos, Gabriel, sobre todo, confió en mí. Estuvimos hablando y, bueno, acepté. Y estoy acá toda la semana, los martes, miércoles, jueves y viernes, en diferentes horarios, pero feliz, feliz por formar parte, digamos, del consultorio, de llegar a las personas y tratar la salud, lo que es importante para todos. Luzmila, tu apellido es... Rosy. Luzmila, Rosy. Exacto. ¿Cuándo te recibiste? Bueno, yo me recibí en abril del 2015. Ya va a ser casi nueve años, estuve trabajando en Córdoba, en un consultorio, y después me vine a Las Varas. Y ahí empecé con el sueño de mi consultorio propio. Y, bueno, empecé en el dispensario municipal. También, sí, que hasta el momento sigo trabajando ahí. Y, bueno, y ahora acá. Y acá en la UAM, para ya saber, ¿qué tipo de atenciones se pueden realizar? Bueno, acá hacemos atenciones de arreglos, desde arreglos, extracciones, que son para sacar dientes que ya no pueden estar más en boca, tratamiento de conducto, que es lo importante también, tratar de conservar lo más que se pueda la pieza en boca. Y, bueno, en sí bastante variadito, por suerte. Se puede bastar, sí. ¿Niños también? Niños, adultos, sí, sí, de todo. Pero muy bueno. Bien completo. ¿Y cómo van a ser en relación a esto que explicaban ustedes? Que, bueno, toda esta situación que se está viviendo, y lo vemos en todos los otros centros odontológicos, con lo que se necesita para tenerles que están endolarizados. Sí, bueno, nosotros, yo cuando me contactó, todo que arreglamos, yo ya acepté venir. Junto con ellos hicimos toda una lista de lo que sea falta, y, bueno, los insumos, por el momento, están. Está todo, así que, bueno, ahí se verán con el momento de cuando haga falta y de renovar. Pero sí, de un principio ya yo empecé con el consultorio con todos los insumos necesarios. Sí, sí. Pero muy bien. Cuando uno tiene la oportunidad de presentar algo así, más en estos momentos, porque lo decimos todos, ¿no? Que hay tanta insapidumbre. Me imagino que es doble, triple alegría. Sí, la verdad que sí. El momento, no sé si es el justo o el nofortuno, pero, bueno, poner en marcha esto no es fácil, como lo dijeron los chicos. Y, bueno, le vamos a empezar a dar para adelante. Mientras sea beneficio para los afiliados, que puedan poder utilizarlo, que no es poco, un consultorio odontológico, con los costos que lleva a ir a otro lado. Así que, nada, contento, contento de esta inauguración y, bueno, y darle para adelante, como sea, como siempre lo hicimos, luchando. Pero muy bien, bueno, felicitaciones. Muy linda noticia que nos trajeron hoy para toda la región. Y, bueno, a seguir trabajando, como lo vienen haciendo, ¿no? La gente de la UAM. Así será. Así será. Muchas gracias. Vale, gracias. No, gracias.